Hay 5.300, 5.400, 5.500 en esas tres cuadras aproximadamente donde cinco comerciantes recibieron amenazas y extorsiones por parte de dos o tres hombres. Lo que ocurrió el sábado a las 8 de la noche aproximadamente es que los negocios de la zona vieron merodear a dos muchachos, les pareció extraño y ahí es cuando ellos empezaron a actuar. Se acercaban de a uno a los negocios, les pedían dinero, 10.000 pesos en casi todos los casos a cambio de protección o para permitirles seguir abriendo el negocio en nombre de Los Canteros y en algunos casos también de Alvarado. Llamaron a la policía rápidamente, los negocios afectados y al ratito fueron detenidos dos hombres de 27 y 28 años. ¿Creen, según la investigación, que podría haber una tercera persona? ¿Por qué? Porque cuando fueron detenidos no encontraron los 3.000 pesos que había entregado una empleada de uno de los negocios de acá de calle Mendoza, de barrio Ascuénaga, que le terminó entregando 3.000 pesos por temor a que le hiciesen algo o a que sacasen un arma y pudieran dispararle. Era ese el principal miedo que tuvieron los comerciantes esa noche. Reitero, dos detenidos, mañana van a ser imputados, todavía no está el horario de la audiencia imputativa, 27 y 28 años los van a imputar por extorsión. Y continúa también la investigación para saber si realmente tienen vínculos con Los Canteros o con Esteban Alvarado o simplemente usaban ese argumento para aterrorizar a las empleadas, porque eran principalmente mujeres a las que se dirigieron y que así entregasen dinero. Según los testigos no iban armados y cuando los detiene la policía tampoco llevaban ningún arma. Estuvimos hablando con representantes de los comerciantes de acá de calle Mendoza y también con algunas de las víctimas de estas amenazas y extorsiones. Empezó la noche a eso de las 8 cuando estábamos cerrando, la agarraron a una de mis compañeras y le preguntaron si era la dueña, se le dijo que no, se le dijo que por favor le diga al dueño que venían de parte de Esteban de Alvarado y que le tenían que dar plata para seguir funcionando. ¿Y cuánta plata le pidieron? No te sé decir cuánta plata, pero sé que era bastante. ¿Tu compañera no le dio nada? Mi compañera no le dio nada, se asustaron lógicamente, pero bueno, eso fue todo. ¿Eran cuántas personas? Hasta el momento sé que era una, no sé si había más personas. ¿Un joven, un chico? Un joven, sí. Bueno, el sábado a la noche me tocó vivir una experiencia espantosa, con mucho miedo. Un muchacho que habrá tenido unos 20 años andaba dando vuelta por el barrio, yo que soy muy observadora porque estoy miedosa, me acerqué, me cerré con llave, me puse en la vidriera, iba y venía, iba y venía. Bueno, nos avisamos entre los comerciantes y cuando pasa por la calle me hace como unos gestos amenazándome con la mano y ahí imaginate que... ¿Como si tuviese un arma en la mano? Claro, como si la mano fuese un arma, como diciendo te veo lo que estás haciendo, que te encerraste, que estás detrás de la vidriera, viste. Así que bueno, nada, ahí nomás llamé a mi marido y me fui a mi casa, cerré. Sé que volvió ayer, nosotros los domingos no abrimos, pero ella sí. Por suerte estaban las dos empleadas y no les pudo robar, pero así, imaginate. Horrible, horrible, horrible. Una de las integrantes del centro comercial denunció que habían ido. Una persona pidiéndole 10.000 pesos para dejarla trabajar. Bueno, cuando vimos eso empezamos a mirar más bien la cosa y empezaron a haber más denuncias de eso. Gracias a Dios la policía se movió muy rápidamente, llegaron inmediatamente los móviles y pudieron apresar a dos de las personas que estaban haciendo ese delito. ¿Cuántas personas se dan? Dicen que las personas eran tres y se apresaron dos nada más. ¿Iban armados? ¿Qué le decían a los comerciantes? Bueno, ningún comerciante dijo que tenían armas, ningún comerciante declaró que le mostraron armas. Solamente habían dicho que venían en representación de una asociación ilícita y que querían esa plata como para dejarlos trabajar. ¿Algunos comerciantes se vieron acorralados y pagaron? Sí, algunos comerciantes pagaron, sí. ¿Por las amenazas que están sufriendo? Sí, esto infunde mucho temor. Te digo más, yo hablé con ellos a la mañana y tenía hasta temor de hacer la denuncia. Acá nadie había denunciado eso, es la primera vez que nos ocurría eso y bueno, esto vos sabés que infunde mucho temor en la sociedad y bueno, nosotros realmente queremos proteger a nuestro barrio, ¿no es cierto, Venecia? Gracias.